Hoy es el cumpleaños de Nair Galarza. ¿Por qué mencionamos el cumpleaños de una condenada perpetua? Porque ayer fue trasladada a una cárcel, la unidad penal para mujeres en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y cumplió los 20 años detenida en cárcel. ¿Por qué se dio esta situación? Lo venimos contando. A Nair le dieron perpetua por el asesinato de Fernando Pastor Ipso. Desde el momento de la detención estuvo en una comisaría, que es la comisaría del menor y la mujer de la ciudad de Gualeguayú, su ciudad. Ahí estuvo alojada en un calabozo, sola, visitada por su familia. Lo que pasa es que las comisarías son de tránsito. En lugares de detención, en comisarías son de tránsito. Y depende de acuerdo a cada justicia, acordada que tiene cada una de las justicias del país, tienen distintas formas de entender el tema de la detención, cómo se implementa, de proceder. En el caso de la provincia de Entre Ríos, hay una acordada que dice que no puede estar nadie más de 30 días en una comisaría. Provincia de Buenos Aires es similar, porque son de tránsito. Por eso cuando el tribunal que la condenó decidió que siguiera en esa comisaría, era una cuestión de tiempo nada más. Llevaba 5 o 6 meses aproximadamente en una comisaría. Hasta que el tribunal de casación ordenó, ante un pedido de la propia policía, que fuese trasladada a una cárcel para cumplir la sentencia, que debemos decir, no está firme. ¿Es peor o es mejor estar en una cárcel que en una comisaría? Porque hay una gran confusión con ese tema. ¿Es peor? Yo me imagino la comisaría que en una cárcel. La detención siempre es horrible, siempre. Pero en la cárcel puede salir, puede hacer actividades. Quien merece estar detenido. Pero es mucho mejor un servicio penitenciario que una comisaría. Que está preparado para ese fin. Que está preparado para ese fin. Que aparte seguramente la juntan con otras presas. Sí. El caso de Nair tiene una particularidad. La defensa había pedido que fuese alojada en una cárcel granja mixta que está en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú. Por distintas condiciones y particularidades, el servicio penitenciario decidió que ese no era el lugar por el tipo de condena, por el tipo de convivencia que puede tener, etc. Y la única cárcel que hay es la cárcel de mujeres, estoy hablando, en Entre Ríos, es la de Paraná, que son 300 y pico de kilómetros. Lejos de donde viven los padres. Lejos de su vivienda. Pero es hija de policía. Al ser hija de policía, policía, hijo de policía, esposa de policía, de fuerzas de seguridad en general, tienen unas condiciones de seguridad que son particulares. No pueden mezclarla con la población común porque eso puede generar problemas de seguridad concretamente. Bueno, ahí zafa o no. La enviaron, es lo mismo, la enviaron a un sector en donde está detenida con mujeres que tienen familiaridades con policías. Hay una que está detenida por narcotráfico, hay varias detenidas, creo que son cuatro las que comparten el sector, el lugar en donde ella va a estar detenida o está detenida desde ayer, pero que tienen estas características que no solamente con mujeres, con hombres también. Un ex policía detenido no va a la población general por cuestiones de seguridad. No están ni mejor ni peor. Lo que estamos viendo es la cárcel Concepción Arenal de la ciudad de Paraná. Esa es una cárcel muy vieja de la provincia de Entre Ríos que ha sido arreglada, que tiene algunos lugares especiales como talleres que estamos viendo. Hay sectores en donde puede haber mujeres con hijos hasta cierta edad. ¿Las áreas son individuales o se comparten? Por lo general son compartidas, por lo general son compartidas. Con estas características, que no es o de A4 o de A6 o cuando hay pabellones de mayor cantidad. En este caso son de A4, creo. No es ni mejor ni peor estar en un sector para fuerzas de seguridad, familiares de fuerzas de seguridad, que un sector población general. No tienen privilegios porque conocían a algún cual policía. No, no hay sectores VIP, porque a veces se malentiende que es un sector VIP. No es así. Es una cárcel común con las condiciones comunes de cualquier cárcel. Lo que pasa es que tienen algún tipo de aislamiento o menor contacto con otro tipo de población por cuestiones obvias de enfrentamiento entre ex policías y delincuentes comunes. En la cárcel de Paraná va a tener posibilidades de trabajar, hay que ver si tiene posibilidades de estudiar. Esto tiene que ver con las condiciones de seguridad en lo posible. En Entre Ríos, como en todo el país, quien quiere estudiar y se dan las condiciones para que pueda estudiar, se les da esa posibilidad porque en realidad la pena es estar privado de la libertad, pero no puede haber una pena mayor. Te sacamos el estudio, te sacamos la familia, te sacamos todo. No, si estudia no es un castigo, es una pena. Aparte se supondría que tendrían que las cárceles salen para mejorar a la persona. Productivas, claro. Claro, entonces estaría bien que estudien. Claro, estaría bien que estudien. Yo tengo entendido que si estudian también se les puede bajar la condena. Bueno, hay nuevas resoluciones, por ejemplo, en el sistema federal. Eso depende de la aplicación en cada provincia y en cada adjudicción. En Córdoba sí, en Federal también. Hay un sistema de puntos que se habla muchas veces del comportamiento del detenido. De la buena conducta. De la buena conducta, te van dando beneficios. Pero si haces cursos, si estudias, también. Y eso te va achicando el tiempo hasta llegar a una libertad condicional. Pero tiene que ir 20 años, pero tiene 35. En este caso no aplicaría... O sea, saldría a los 55 años. Sí, claro, en este caso no aplicaría, salvo una reforma de acá a algunos años. Con la ley como está hoy, no tiene ningún beneficio de salida anticipada porque la perpetua tiene esas características. Son 35 años sin ningún tipo de posibilidad. Pero bueno, hoy cumpleaños y desde ayer está en una cárcel. A ver, se la quitó.